Acá tenemos un nuevo ejercicio, vamos a resolverlo, mira que te piden el valor que debe pagar, cuánto sería ese aproximado, mira la situación, analízalo, interprétalo y resuélvalo por ti mismo y ya vamos a socializar, vamos a ver cómo hacemos esas cuentas rápidas sin calculadora también, ¿de acuerdo? Empecemos. Espero que lo hayas pausado previamente y que hayas resuelto por ti mismo, ahora mira, el valor que debe pagar, ¿qué debe pagar quién? Alguien que fue a comprar un celular y le dijeron que debe pagar el IVA del celular y únicamente el 60% del costo del equipo, es decir, que necesitamos buscar cuánto es el IVA del equipo y buscar el 60% del costo para que esas cantidades, cuando las sumemos, es lo que la persona debe pagar, ¿de acuerdo? Entonces dices, ok, pero ¿qué información nos dan? Bueno, el costo ya con IVA incluido es 232 mil pesos, ah, si el costo que es 100%, tú le incluyes el IVA, que sería el 16%, te daría 100% más 16%, 116%. Quiere decir que esos 232 mil pesos, atención a esto, que por tener IVA incluido sería el 116%, ¿de dónde salió el 16? Porque en el planteamiento nos dice que el IVA es 16%, si fuese 20, pues 20, ¿de acuerdo? Quiere decir que aquí básicamente tenemos que esta cantidad equivale a este porcentaje. Como queremos buscar el costo del equipo, si tú buscas el 100%, ya automáticamente tienes dos cosas. La diferencia, el valor que nosotros vayamos a tener aquí, la diferencia de estas cantidades nos va a decir cuánto es el IVA de una vez y nos va a decir cuál es el costo del equipo. Si nos da, por ejemplo, 250 mil pesos, suponte que nos da el, bueno, por ser 100% el valor tiene que ser más pequeño. Ponte que nos dé 200 mil pesos. Si fuese 200 mil pesos, la diferencia ya sería el IVA y ya sabes el costo total, el costo del equipo neto sin el impuesto. Ahora bien, la operación, por ser porcentaje de una regla de tres directas, siempre porcentaje de una regla de tres directas, multiplicamos en diagonal y dividimos sobre la otra cantidad, quedaría que el valor de X para nosotros va a ser 232 mil pesos por el 100% dividido 116. Aquí hay que hacer esta cuenta, pero 232 mil por 100% y 216 no puedes cancelar ceros. Y tú dices, bueno, si no puedo cancelar ceros, debe haber una herramienta distinta para que podamos simplificar las cosas. ¿Qué pasa si tú ignoras 1, 2, 3, 4, 5 ceros de arriba? Ignóralos y desconcentras en 232 y 116. Si a 116 lo multiplicas por 2, da 232, piensa en plata. Si esto por 2, da esto, ¿o no? El doble de 116 es 232. Quiere decir que 232, cuando tú lo dividas entre 116, debe dar 2 porque este es el doble de este. Por ende, si tú ignoras todos estos ceros, 232 entre 116 quedaría un 2 con todos esos ceros. ¿Cuántos ceros? 5. Quiere decir que 2 con 5 ceros. Ahí van 2, 3, 4, 5 ceros. Nos dio 200 mil. Sin calculadora, interpretando, razonando lo que tenemos ahí a la mano. Conclusión. ¿Cuánto es el costo del equipo sin IVA? 200 mil pesos. Si este es el costo del equipo sin IVA, ¿cuánto es el IVA? ¿Cuál es la diferencia de aquí? Para llegar de este valor a este valor, necesito sumarle 32 mil pesos. Quiere decir, y tú aquí concluyes, que el IVA son 32 mil pesos. Esto es una cantidad que debe pagar. La otra cantidad es el 60% del costo. El 60% de 200 mil. Queremos ahora el 60% de 200 mil. Cuando sacamos estas cantidades, 60%, quita un 0, 20 mil, multiplica por 6, 20 mil por 6, daría 120 mil. Sin regla de 3, directo. Esto te lo enseñé en la parte conceptual, ¿recuerdas? 60% es quitarle un 0 y el resultado que es 20 mil multiplicar por 6. Y si no, 6 por 2, 12. Tiene que ser algo con un 12, 120 mil. Conclusión, son 120 mil, que es el 60% del equipo. Esta cantidad, que es el 60% del equipo. Y esta cantidad, que es el IVA, que son las dos cosas que tiene que pagar. Si tú las sumas, ¿cuánto da? Si tú sumas estas dos cantidades, debe dar entonces lo que debe pagar, que son 152 mil. Y mira que la respuesta correcta entonces sería la opción A. Lo que debe pagar esa persona sería esa cantidad que representa el IVA más el 60% del equipo. ¿Quedó claro? Planteamiento, aritmética, razonemos. Ya con todo lo que hemos visto hasta ahora, de seguro llegaste a la respuesta. De seguro mira cómo básicamente en un momentico sin escribir tanto puedes interpretarlo y llegar a lo correcto. ¿Me expliqué? Espero que te haya gustado, que te haya sido muy útil. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. Chao.